Increíble, el autobús discoteca, Poli. Y espero que veas esto. Con tu sol pa' bailar y a brincar. Autobús discoteca. Son tan divertidas y más que bonitas. Se ven muy bien. Preparando cocteles, la DJ toca. Música loca. Sigue este ritmo. Esta disco me encanta. No te detengas, mueve más tu cuerpo. Es tu fiesta en el autobús discoteca. Autobús discoteca de Poli. Sus amigas cambian de color con el agua fría. Para la 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 Poli. Estos tres cartoons quieren tu voto. Ahora depende de ti elegir a tu favorito. Conéctate ya y vota, vota, vota. Serán unas elecciones muy difíciles en las que tu voto será decisivo. Luego mira el bloque del cartoon a quien tú ayudaste a ganar el sábado a las 15 en Votatún. El voto está en tus manos. Úsalo bien. El voto está en tus manos. Nuevo look, nuevo Cartoon Network, te va a llamar la atención. ¿Quién es Slade? ¿Quién es Slade? ¿Quién es Slade? ¿Quién es Slade? No quiero la subarte. Están perdiendo su energía. Sí, pero no está. ¿Aún no lo entienden? ¡Ellos ganaron! ¡Nosotros perdimos! Sé que ahora la sientes incómodo, pero créeme, llegará a gustarte. Los Jóvenes Titanes, nuevos episodios, hoy a las 15.30 por Cartoon Network. ¿Es idea mía o nos están pateando el trasero? ¡Es idea tuya! Los científicos dicen que el universo se expande más y más cada año. Esto es bueno, porque ellos van a necesitar todo el espacio que puedan tener. No te pierdas los nuevos episodios de Hombres X Evolución. El sábado a las 14, solo por Cartoon Network. Estos tres cartoons quieren tu voto. Ahora depende de ti elegir a tu favorito. ¡Conéctate ya y vota, vota, vota! Serán unas elecciones muy difíciles en las que tu voto será decisivo. Luego mira el bloque del cartoon a quien tú ayudaste a ganar el sábado a las 15 en Votatún. El voto está en tus manos. Úsalo bien. Está sobre esa cosa. ¡Aquí está, profesor! Damas y caballeros, este es Coco. ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Gracias, Coco! ¡Coco! ¡Cocú! ¡Cocó, cocó, cocó! ¡Cocó, cocó, cocó! ¡Cocó, cocó, cocó, cocó! ¡Cocó, cocó! ¡Cocó, cocó, cocó, cocó! ¿Qué? ¡No! ¡No quiero ningún coco! ¡Cocó, cocó, cocó, cocó! ¡Qué amplio vocabulario! Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Desde el viernes a las 19.30. Por Cartoon Network. ¡Ah! Johnny Bravo. Johnny Bravo. Nuevos episodios. El viernes a las 19.00. Por Cartoon Network. Prepárate. ¡Cajero automático estúpido! Ahora, Cornel y Bernie. Después, investigadores de fantasmas. Esto es Cartoon Network. Damas y caballeros, este es Coco. ¡Cocú! 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 ¡Gracias, Cocú! ¡Cocú! 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 ¡Cocú, cocú! ¡Cocú, cocú, cocú! ¡Cocú, cocú, cocú, cocú! ¡Cocú, cocú! ¡No! ¡No quiero ningún coco! ¡Cocú, cocú, cocú, cocú! ¡Qué amplio vocabulario! Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Desde el viernes a las 19.30. Por Cartoon Network. Es el experto en defender y en la aventura Ha vencido a los villanos más poderosos Y ha salvado a la tierra de la destrucción Max Steel ha conquistado todo Pero alguien Algo ha sido creado Con pura maldad Y su única misión será destruir A Max Elementor está en camino